Fue muy buena, pues nosotras llevamos muchos triunfos a nivel nacional y pues siempre es un orgullo llevar uno más, llegar al podio con tanto esfuerzo y entrenar tan duro. Bien, ahora eres llamada a lo que es Selección Valle, ¿cómo te sientes con esto? Pues obviamente muy bien, porque es como una compensación a todo el esfuerzo que uno mete en este coliseo cada día, todo el sudor y todo, entonces pues muy bien obviamente. ¿Cuánto llevas entrenando esta disciplina? Tres años. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia? Cuando quedamos campeonas de la Pony Volleyball en el 2018 y el Nacional de Interligas con Valle. ¿Y en Aspira también llegar a una Selección Colombia? Claro que sí. Hasta la próxima. Música También llegar a una secciónhouses con lointa de capister-se.